El ingeniero Beto de Estupiñantoro se ha creado la Asociación de Gestores de Riesgo General, ¿cuál es el propósito? Un gusto y un saludo siempre cordial. Bajo resolución de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 263-2024, la Asociación de Gestores Integrales de Riesgo tiene vida. Su visión es promover la reducción de riesgos desde la prevención, mitigación, fortalecimiento de capacidades, preparación, la respuesta, la recuperación y la adaptación al cambio climático. Somos 13 esmeraldeños, consultores, especialistas, expertos, algunos funcionarios públicos que hemos desarrollado nuestra vida profesional en la reducción de riesgos y queremos, y uno de nuestros objetivos es también capacitar, asesorar a los gobiernos autónomos descentralizados desde la provincia o provinciales, porque tenemos ámbito nacional, a los importantes, a los siete cantones de Esmeraldas y pues también adicionalmente a las juntas parroquiales en, por ejemplo, la revisión a través de sistemas de información geográfico de las zonas de riesgo para la toma de decisiones, planes de desarrollo y ordenamiento territorial con enfoque de reducción de riesgo y adaptación al cambio climático, fortalecimiento de estas capacidades a los funcionarios municipales, de las prefecturas, de las mismas comunidades. Entonces, y trabajar con la academia, como una articulación multinivel, y con las organizaciones no gubernamentales para poder definir y generar incluso, para que ellos también puedan trabajar con la comunidad y con estos mismos tomadores de decisiones. Indudablemente contarán con un equipo completo de profesionales en este ámbito. Desde el área de salud, en el área de gestión de riesgos, en temas de cambio climático, en temas educativos, en prospectos desde el área de incluso de la toma, en temas de la parte hidráulica, entre otros, desde la parte comunitaria. Básicamente tenemos ese equipo y ese equipo que tendrá, esta asociación tiene una duración de 20 años y pues básicamente poder trabajar y también ser críticos en la toma de decisiones por parte de quienes estén en las autoridades. Insisto, es un ámbito de acción nacional pronto ya ha creado esto. Ya hay compañeros a nivel nacional que quieren sumarse a esta asociación que pues incluso podría generar luego la formación de política pública a nivel nacional, es decir, para que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, los GATS, puedan también incorporarse. Indudablemente es que necesitarán del apoyo de líderes, barriales, presidentes, juntas parroquiales y todo para fortalecer. Lo más importante en estos temas es la conciencia ciudadana y eso lo hemos hablado alrededor de muchos años. Cuando la conciencia del riesgo, la conciencia ciudadana, el tejido social se haya conformado adecuadamente y que entonces una persona quiera, por ejemplo, ubicarse en una zona que no corresponde porque es vulnerable o está expuesta a una amenaza climática o geológica, entonces lógicamente allí se le dice y esa otra persona la pueda asimilar. Entendiendo que si lo que no se pudo hacer allí no se debe hacer, nunca se debe hacer. Y pues los líderes barriales para este fortalecimiento de capacidades con los mismos municipios a través de sus unidades de gestión de riesgo o tal, sus departamentos de planificación, también puedan querer y si necesitan, estamos nosotros prestos para poder asesorarles adecuadamente para que ellos luego en sus PDOT o en sus planes de uso y gestión de suelo, lógicamente ellos puedan trabajar en materia técnica. Estamos prácticamente viviendo una época de verano. ¿Cuánto podría afectar la sequía en la provincia? Bueno, esa pregunta es sumamente importante. En el año 2022 científicos hicieron incluso una huelga, una paralización, porque decían que en los siguientes años ya venían procesos de déficit hídrico, lluvias o muy fuertes, pero iban a venir sequías todavía mucho más agudas. Algunos fueron apresados y pues estamos viviendo lo que ellos en algún momento hablaron como un modelo. Estos procesos pueden ser mucho más agudos. Si bien es cierto el teaune y el esmeraldas ya van a vivir problemas, ya lo está viviendo el Amazonas, ya lo están viviendo esteros, lo estamos teniendo problemas a nivel de estos que son las sequías en donde están las represas, que son la parte más medular para poder tener energía eléctrica. Y pues lamentablemente como posibilidades de que esto pueda agudizarse, estamos entre un 50 o incluso un 60%, es decir, es fuerte. Por lo tanto hay que generar un llamado a la comunidad que si se diese, cosa que no queremos, pero que si se diese, entonces hay que tener sobre todo en la parte rural, en donde los esteros son los que sirven para la alimentación y que también incluso para la parte del fomento productivo y utilizar incluso para obtener alimentos, esto tiene que revisarse para que tanto el MAGAP como las prefecturas y los mismos municipios, en las juntas parroquiales sobre todo, puedan generar una articulación multinivel y capacitar a esta población y ver qué es lo que va a pasar con el tema de soberanía alimentaria, es decir, el hambre que podríamos llegar a tener en los próximos años e incluso meses. El problema ya lo tenemos, ya lo sabemos, pero hay que empezar a remediar como una política pública, ¿qué hacer? La parte social es importante en estos momentos, es decir, yo ya lo debería ver al MAGAP trabajando, debería ver a la prefectura también en estos temas, a las juntas parroquiales moviéndose, porque si bien es cierto, si no se da en estos momentos, como ya se está viendo de forma aguda, en los próximos años puede ser mucho peor, entonces ya tenemos que ver de este ejemplo qué es lo que puede llegar a pasar con las comunidades rurales, Carlos Concha en el caso de Esmeraldas, podríamos tener San Gregorio en el caso de Muisne, solo por dar ejemplos puntuales, ¿no? Y pues, lógicamente, como les digo, un tema de ya trabajar con cosechas de agua y trabajar con medidas incluso de hasta dotación de asistencia humanitaria en los casos que se requieran.